Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. El día de hoy les traemos un video que mezcla la historia natural y el registro fósil con las trivias, y es que te estaremos presentando algo como esto, para que adivines de qué tipo de tiburón se trata. Empezaremos con los más fáciles y poco a poco iremos subiendo la dificultad. ¿Qué dices? ¿Participas? Pues adelante. Número 1 Así es, es el tiburón blanco, carcarodón carcarias. Esta especie también es llamada jaquetón, y no es porque sea una gran chamarra, sino porque viene de jaque, que se empleaba como sinónimo de amenaza. Y vaya que es amenazante esta especie, pues es el tiburón carnívoro más grande de la actualidad. Aunque su número de fatalidades suele ser una exageración, pues desde 1580 a la fecha, solo ha producido 59 muertes, lo cual es el promedio causado por vacas en Estados Unidos en tan solo los últimos dos años y medio. Aunque esta especie se la puede encontrar en todos los mares tropicales y subtropicales del mundo, es más frecuente en hábitat costeros y en alta mar frente a las costas pacíficas de Sudamérica. El tiburón blanco tiene su registro fósil más antiguo, hacia los 16 millones de años, edad de la que proceden restos dentales descubiertos en la formación Calvert del mioceno medio de Maryland, Estados Unidos. Número 2 Ok, esta también estuvo fácil. Se refiere al tiburón azul, de la especie Prionace glauca. Paradójicamente, en su nombre científico, el epíteto significa blanco, por su vientre. Este tiburón es conocido también como tintorera o azulejo, y le viene bien, pues porta un tono azul de tenue a bien marcado. Se trata de la especie de tiburón con la distribución más amplia conocida, pues habita en todos los mares del mundo excepto los polares. Su hábitat preferido es la zona oceánica y epipelágica, cerca de la plataforma continental y se le ha registrado desde la superficie hasta los mil metros de profundidad. Este tiburón llega a medir hasta 3.84 metros de largo. Su registro fósil se remonta con seguridad hasta los 9 millones de años, con el hallazgo de dientes fósiles en sedimentos de la formación dist, de Bélgica. Número 3. ¿Adivinaste? Se trata del tiburón tigre, galeocerdo cubier. Esta especie recibe este nombre por las conspicuas marcas en forma de rayas y manchas que presentan el lomo. Estas manchas son más intensas en los juveniles y se van atenuando en los adultos. El tiburón tigre es un tiburón que llega a medir cerca de 5 metros y medio de largo. Esta especie habita en aguas templadas y tropicales de casi todo el mundo, preferentemente en aguas costeras poco profundas, aunque se le ha registrado hasta los 1.136 metros de profundidad. El tiburón tigre aparece en el registro fósil hacia los 20 millones de años, durante el mioceno temprano, con restos identificados en la formación piravas de Brasil. Número 4. ¿Adivinaste? Pues se trata del tiburón toro, carcarias taurus. El tiburón toro recibe este nombre por los enormes cuernos que presenta. ¿Eh? ¿No? Disculpas, me dice producción que se llama así porque se le denominaba originalmente en Sicilia como peche tauro, que es de donde se le describió originalmente y de donde toma su nombre. El tiburón toro es una especie de talla media, alcanzando poco más de 3 metros de longitud. Está fuertemente asociado al hábitat costero en aguas poco profundas de casi todo el mundo, con la notable excepción de las costas del Pacífico Americano. Su récord de profundidad es de apenas 191 metros. Este tiburón destaca por su nado lento y casi imperceptible, que logra gracias a una flotabilidad cero adquirida al tragar aire de la superficie. Los fósiles más antiguos de esta especie proceden de sedimentos de la amarga Janjuk en Victoria, Australia, y tienen una antigüedad de aproximadamente 24 millones de años, con lo que esta especie habría aparecido durante el oligoceno tardío. Ah, y cabe destacar que en inglés a esta especie se le refiere como tiburón tigre de arena, pero no así en español ni en su nombre científico, pues ambos se refieren al nombre siciliano original, toro. Número 5 No puede ser tan fácil, ¿o sí? Pues sí, se trata del tiburón perro, heterodontus mexicanus. A esta especie también se le llama suño búfalo, alcanza unos 75 centímetros de largo y prefiere hábitat rocosos, arrecifes de coral y suelos arenosos, ubicados desde la zona intermareal hasta los escasos 50 metros de profundidad. Se distribuye en Groenland, pues claro que en las costas de México, específicamente en la vertiente del Pacífico, desde la península de Baja California, incluyendo el Golfo de California, hasta Chiapas. Y también se le encuentra desde la costa de Guatemala hasta la de Panamá. Luego presenta un pequeño salto de distribución volviéndosele a encontrar en las Galápagos y frente a las costas de Ecuador. El registro fósil de esta especie es poco conocido, pues aunque se conocen fósiles de heterodontus desde el Leoceno Medio y hasta el Plioceno en México, no se ha identificado a qué especies pertenecen estos restos. Número 6 Espero que se haya satinado, pues se trata del tiburón ballena, de la especie Rincodontipus. Este es el tiburón y el condrictio más grande del planeta. Típicamente alcanza una longitud de 11 metros, pero se han registrado individuos anormalmente grandes con la increíble talla de 18.8 metros, lo que lo coloca como un tiburón aún más grande que el famoso megalodón. Esta especie habita en los mares tropicales de todo el planeta, con excepción del Mediterráneo. Aunque forrajea en la superficie y es donde se le encuentra de forma típica, se le ha registrado a una profundidad máxima de 1.928 metros. Esta especie es una de las más prolíficas de tiburón conocidas, pues en 1995 se capturó una hembra que portaba en su interior 304 huevos y crías en diferentes estadios de desarrollo. Y esto es notable porque Rincodontipus es una especie que da a luz crías vivas. El registro fósil de esta especie se extiende hasta el Oligoceno Tardío de Carolina del Sur, en Estados Unidos, donde se han encontrado dientes fósiles en la formación Puente Chandler. Porque sí, esta especie sí que tiene dientes, pero estos son diminutos. Número 7 ¿Adivinaste? Se trata del tiburón zorro, aunque en realidad sería los tiburones zorros, pues este es el nombre común de las tres especies del género alopias. Estos tiburones reciben su nombre por sus largas colas. Estas son empleadas en la caza, pues con ellas azotan cardúmenes de peces para separar y aturdir a sus presas. El del rango geográfico más amplio es Alopias vulpinus, que se distribuye en todos los océanos tropicales y templados del mundo, con preferencia por las zonas costeras y las áreas aledañas a las islas. Su especie hermana, Alopias pelágicus, se encuentra más restringido a aguas tropicales en los océanos Índico y Pacífico. Estos dos tiburones se distinguen uno del otro porque Alopias vulpinus tiene las aletas pectorales terminadas en punta y presenta un parche blanquecino en el vientre, justo detrás de las aletas pectorales. El último de los tiburones zorro es el zorro ojon, Alopias supersiliosus, que tiene una distribución similar a la de Alopias velágicus, pero que sí incluye el Atlántico y el Mediterráneo. Se distingue de sus primos en sus grandes ojos, pero también en la presencia de un par de surcos en la cabeza muy marcados. Y según la evidencia molecular, este tiburón podría no ser un zorro genuino, sino ser un pariente de los solrayos, que evolucionó convergentemente con los verdaderos zorros. Esto explicaría también por qué solo los zorros hojones tienen dientes gruesos y sin evidencia de cúspides laterales como el resto de tiburones zorro. Como fuera, los restos fósiles más antiguos de tiburones zorro pertenecen a Alopias vulpinus y tienen una antigüedad de 23 millones de años, lo que los coloca en el mioceno temprano de lo que actualmente es la costa de California. Número 8 Así es, se trata del tiburón vaca, Notorrincus sepedianus. Esta especie es uno de los exanquiformes más grandes, pues alcanza casi los 3 metros de longitud. El nombre de vaca está dado por sus cabezas anchas, con ojos pequeños y la pareidólica sonrisa que esbozan, además de su carácter relativamente dócil. El tiburón vaca habita tanto en agua salada como en agua salobre y se le encuentra a una profundidad máxima de 570 metros, aunque registrando sus movimientos prefiere una profundidad de unos 80 metros. Su rango es predominantemente tropical y subtropical en aguas costeras de casi todo el mundo con excepción del Caribe, el Golfo de México, el Atlántico Americano, Europeo y Africano por encima del Ecuador, así como el Mediterráneo. El tiburón vaca aparece en el registro fósil hacia los 12 millones de años, al final del Mioceno Medio, en sedimentos de la formación Calvert en Maryland, Estados Unidos. Número 9 En este puesto tenemos al tiburón cebra, Stegostoma fasiatum o Stegostoma tigrinum. Esta especie es conocida también como tiburón leopardo, por su patrón de coloración con puntos. Y si te estás preguntando de dónde salió entonces lo de cebra, es por sus crías que presentan este patrón de coloración tan notorio que recuerda a las rayas de una cebra. Este tiburón habita en los océanos Índico y Pacífico Oriental, donde prefiere hábitats someros como arrecifes de coral y zonas con fondos arenosos. Su rango máximo de profundidad varía con la edad. Cuando son jóvenes se sumergen a más de 90 metros, pero al llegar a la adultez prefieren las profundidades menores de unos 60 metros. Son tiburones de tallas medianas, pues alcanzan los 2 metros y medio de largo, con registros dudosos de tiburones cebra de más de 3 metros y medio de largo. Como fósiles, solo se les conoce en la isla Simur cerca de la Antártida. Aunque los dientes identificados fueron asignados a la especie moderna, su antigüedad, que está entre los 49 y 52.8 millones de años durante el océano, hacen dudar de esta identificación. Número 10 ¿Adivinaste? Y no, no es broma. Sí existe un tiburón cocodrilo. Su especie es Pseudocarcarias camojarai. Esta especie de tiburón alcanza 1 metro con 20 centímetros de longitud, lo que lo convierte en el amniforme más pequeño de la actualidad. Su nombre común lo obtuvo por sus grandes dientes y su potente mordida. ¿Y sabías que estos pequeños son los responsables de los daños producidos a los cables submarinos de telecomunicaciones? Así es, estos hojones voraces son esos tiburones comecables. Pseudocarcarias camojarai habita en los mares tropicales de todo el mundo, pero es relativamente raro de registrar. Aunque se le describe como un tiburón de profundidad, en realidad habita desde la superficie hasta los 590 metros. Sus registros fósiles más antiguos proceden de la formación chagres en Panamá y tienen una antigüedad de entre 9 y 8 millones de años, lo que los coloca en el mioceno tardío. Número 11 En este puesto tenemos al tiburón cerdo, también conocido como cerdo marino, de la especie Oxinotus centrina. Este tiburón recibe ese nombre por su porte robusto, su coloración rosácea cuando está fuera del agua y café cuando está dentro, pero además por sus enormes narinas frontales que semejan el hocico de un cerdo. Oxinotus centrina alcanza una longitud de metro y medio. Habitan arrecifes de coral, bosques de algas, fondos con algas y fondos lodosos a profundidades que van de los 35 a los 805 metros. Esta especie tiene un rango geográfico que incluye el Atlántico desde Islandia hasta la península escandinava y hacia el sur hasta las costas de Angola. Habita también en el Mediterráneo. Los registros fósiles del género son esquivos y datan del mioceno, aunque tienen parientes extintos desde el Cretácico. Número 12 Y último ¿Adivinaste? Se trata del tiburón gata, Ginglimostoma cirratum. Su nombre significa boca de bisagra con zarcillos, en referencia a los pliegues de piel presentes a los lados de la mandíbula de este tiburón, pero además a sus bigotes sensoriales, y son estos últimos los que le dan su nombre común de gata. Estos tiburones son llamados también tiburones nodriza, un intento de castellanización de su nombre en inglés, nurse shark, que se traduce como tiburón enfermera, pero que al final del día viene de una mala traducción del inglés antiguo, horse shark, donde horse significa suelo y refiere al hábitat preferido de estos animales, suelos y arrecifes, planicies arenosas y fondos de manglares. Son tiburones de hábitos nocturnos y en el día se esconden en cuevas y otros recovecos, pero también suelen reposar en grupos a la vista de todos. Su rango geográfico es curioso, porque se le encuentra principalmente en las costas tropicales y subtropicales del Atlántico, pero también ocurre en el Pacífico, sin tener zonas de cruce evidentes tanto al norte como al sur. Esto sugiere que este rango es producto del cierre del Istmo de Panamá, y justamente sus registros fósiles más antiguos parecen corroborar esto, pues datan del mioceno tardío y se le encuentra en lo que hoy es la Quebrada Pajaritos en Piura, Perú. Esperamos que este video te haya dejado más de un dato nuevo sobre estos interesantes tiburones, y antes de irnos visitemos la sección Pregunta al Tío Paleos de Patreon, en la que respondo a dudas de nuestros mecenas de nivel titanosaurio, y en esta ocasión Noé Ramírez nos dice, Tío Paleos, siempre he tenido problemas en comprender el concepto de evo-devo, específicamente cuál es su papel dentro de los procesos evolutivos. Excelente pregunta, veamos. Bueno, primero que nada, la evo-devo no es un proceso, sino una ciencia. Su nombre largo es Biología Evolutiva del Desarrollo, y estudia el desarrollo de los organismos desde un enfoque genético y evolutivo. Es como la anatomía comparada, pero en vez de comparar estructuras ya formadas, se compara su desarrollo, y se estudia qué genes están involucrados en este, sobre todo en lo que respecta a cuáles se prenden y cuáles se apagan. Esto es de vital importancia porque viene a comprobar y a desmentir hipótesis evolutivas de homología y analogía, permitiendo a los biólogos saber, por ejemplo, si dos estructuras tienen el mismo origen evolutivo o no, es decir, si son homólogas o análogas. ¿Cómo surgen nuevas estructuras? ¿Son producto de adaptaciones o de exaptaciones? ¿Cómo funcionan los módulos corporales y cuál es su rol en la evolución? Etcétera. Esto permite delinear mejor los cambios evolutivos y nos deja entender con más detalle cómo se desarrollan los organismos. Un ejemplo de mis favoritos es el descubrimiento de los genes OX, genes que están presentes en grupos tan dispares como gusanos, insectos y nosotros, pero que cumplen la misma función, decirle a las células en dónde deben diferenciarse para formar estructuras que son análogas pero no homólogas, como por ejemplo la cabeza, las patas y los ojos. Y con estos genes se puede identificar cosas bien extrañas como por ejemplo que los equinodermos modernos son básicamente solo una cabeza pero sin cuerpo. Y esto justamente se supo con Evodebo, comparando qué genes estaban involucrados en el desarrollo de los equinodermos y cuáles eran compatibles con el desarrollo de otras partes corporales como por ejemplo en vertebrados. Así pues, espero que quede un poco más claro qué es la Evodebo. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no olvides dejarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para saber cuándo subimos nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor y si tú también quieres acceder a estos beneficios exclusivos, además de un megacurso de paleontología de vertebrados, no esperes más y conviértete en uno de nuestros Patreons. Esto fue Paleos, la historia de los tiburones revelados con emojis en la Tierra.